Las fuertes tempestades que se han registrado en distintos lugares del Valle del Cauca han traído consigo graves consecuencias como desbordamientos de ríos y quebradas. En esta ocasión un grupo de recolectores de guayaba fueron víctimas de un impacto de rayo. El hecho se registró en la Unión Valle cuando al parecer los hombres buscaban un refugio mientras pasaba la tormenta. De cuatro personas, solo uno de los recolectores sobrevivió al impacto. Yo caí al suelo y yo sentí un tota suave y yo al rato ya volví y parejó gritando de ahí del suelo. Las víctimas fueron identificadas como Camilo Cardona de 19 años, Raúl Guevara de 28 y Hugo Zapata de 42. El sobreviviente tiene 47 años y es oriundo de Bolívar Valle del Cauca, quien actualmente reside en el Dobio. Yo me reí de rezar y yo sí, cansé de ver que ellos estaban como riendo de mí, como que estaban diciendo que yo estaba loco. El levantamiento de los cuerpos lo realizó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y el sobreviviente fue trasladado a un centro asistencial. Gracias. Gracias. Gracias.